Vamos a otro escenario. Pequeños empresarios peruanos aseguran ser acosados por el organismo encargado de la administración tributaria, mientras grandes transnacionales usan distintas argucias para no pagar impuestos con la anuencia del gobierno de ese país. Jaime Herrera tiene el informe. Después de tres días de para, Alejandro arregla la mercancía de su negocio en el centro de Lima. La superintendencia nacional tributaria SUNAC lo sancionó con una multa de alrededor de mil novecientos dólares y el cierre temporal de su tienda. Su error, no haber emitido comprobante de pago en una venta. Tres días de venta perdí y yo tengo que pagar el alquiler del local. A mí no me perdonan si la SUNAC me sancionó o no. Lamentablemente lo tuve que pasar sin economía esa semana, tuve que perder bastante. Y el local tuve que cancelar, pagar. Prácticamente para mí fue un perjuicio. Solo en Lima alrededor de cinco mil negocios son cerrados en continuos operativos de fiscalización. Para el investigador Carlos Bedoya, esa misma dureza no es empleada para fiscalizar a transnacionales como la minera Yanacocha. Aquí en SUNAC no observó la diferencia de sus costos de producción que duplican a los de otra minera que usa los mismos procesos. Si vemos desde el dos mil seis hasta el dos mil trece, estos sobrecostos de Yanacocha o más costos que los que tiene una minera muy similar a ella, suman dos mil quinientos millones de dólares. Que se le resta la utilidad con un consecuente no pago de impuestos de setecientos ochenta millones de dólares. Similar situación corre la española telefónica, que adeuda al Estado alrededor de ochocientos sesenta millones de dólares, amparada en procesos judiciales. Organismos de defensa de consumidor cuestionan que Perú haya ampliado la concesión a la compañía de telecomunicaciones por veinte años, cuando dicha ampliación debió ser condicionada al pago de sus impuestos. Esa hubiera sido una señal muy clara y por supuesto legítima, pero lamentablemente no se hizo. ¿Por qué el Estado amplió esa concesión? Bueno, la amplió según el ministro de Transportes por criterios técnicos, porque supuestamente era la mejor alternativa, y que no podían, dice, mezclar un tema de deuda tributaria con un tema de renovación de contrato. Entre tanto, el gobierno viene promoviendo normas que flexibilizan las responsabilidades tributarias de grandes inversionistas, con el argumento de dinamizar la economía. Jaime Herrera, Telesur, Lima.